Buen día a todas y todos nuestros concejales, concejalas, directoras, directores y a cada una de las vecinas y vecinos que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas y también a los que se encuentran en este centro cultural. Se inicia la sesión. Aprobación, actas anteriores. Buenos días a todas y a todos. La aprobación de la sesión ordinaria número 73 se va a ir al día 5 de julio. En votación, consejera Alexandra Arancilla. Hola, buenos días a todos y todas. Apruebo. Gracias. Consejera Lorena Ayala. Buenos días a todos y a todas. Apruebo. Consejera Juan Pablo Muñoz, está ausente. Consejera Daniela Cuevas. Hola, buenos días a todos y todas. Sí, apruebo, don Eduardo. Consejera María Indo. Apruebo. Consejera Nicolás Quirós. Hola, buen día. Apruebo. Consejera Gonzalo López. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, apruebo, secretario. Consejera Miguel Estudillo, ausente. Alcaldesa. Apruebo. Gracias. ¿Correspondencia? En correspondencia, como de costumbre, va a la lectura a las respuestas que han preparado las diferentes direcciones a las solicitudes manifestadas por los señores concejales. A solicitud de la consejera Lorena Ayala, un oficio de la dirección de inspección en el 948, informe respecto al retiro de cables por calle Ramón Rosales. Se envió requerimiento a la empresa de telecomunicaciones. Un oficio de la dirección de desarrollo social número 1.222, la cuenta de la gestión realizada para ayuda social a vecinas. Un oficio de la dirección de gestión ambiental número 2.3.8, reviste información sobre fiscalización por malos dolores a domicilio ubicado en calle Los Maitenes, en Villa Zoyla. Un oficio de la dirección de Azeo y Ornato, número 3.9.2, informe sobre podas de árboles ubicadas en calles de Hidra Roja, con los Maitenes. Esta es en cuenta calendarizada por la realización de pasos pedatonales de la Unión de Menor Antromata, de San Martín, hasta calle Vida Rica, a la programación de esa dirección. A solicitud de la consejera Daniela Cuevas, un oficio del Departamento de Salud, número 1.382, informe sobre gestión y organización de atención de salud para vecinas de la comunidad. Un oficio de la dirección de inspección número 3.4.7, informe respecto a regularización de kioscos hacia afuera del establecimiento. Se indica actualmente, de acuerdo al decreto 5.113, no se está autorizando el comercio en bien nacional de uso público. Un oficio del Departamento de Educación, número 2.445, indica que se está estudiando la adquisición de tordos tipo vela en el Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín. Un oficio de la dirección de inspección número 3.5.4, informe que se notificó a empresas de telecomunicaciones el ordenamiento de cable ubicado en la calle Cuchabamba, con la calle Cartagena de Indias y Salvador de Bahía, con Bogotá. Un oficio de la dirección de inspección número 3.5.9, informe que se está realizando diferentes operativos de fiscalización en sectores de la comuna en coordinación con el Ministerio de Transporte, funcionarios y carabineros de Chile. Un oficio de la dirección de seguridad pública y comunitaria número 6.7.8, indica que se mantienen patrullajes preventivos en sectores SESFAN, IRENEFEI y COSAM. Un oficio de la dirección de seguridad pública y comunitaria número 6.7.9, informe que se mantienen patrullajes preventivos y puntos fijos desde que comenzaron los trabajos de pavimentación de calle Antoalán. Un oficio de la dirección de operación y protección civil número 8.7.3, informe que durante el mes de julio se comenzará con los trabajos de accesibilidad universal en sede comunitaria de Lobo Azcuñán con Lobo Valle. A solicitud de la consejera Nicolás Quirós, un oficio de la Secretaría Comunal de Planificación número 8.11, informe sobre la reparación de tramos de veredas en calle Arturo Prat, que están consideradas en el plan de reposición y conservación de calzadas y veredas municipales. Un oficio de la dirección de operación y protección civil número 8.5.6, informe que Aguas Andinas revisó la reparación de cámara y limpieza de acantarillado el día 23 de junio del presente año. Un oficio de la dirección de seguridad pública y comunitaria número 6.6.1, informe proyectos ejecutados con los fondos de seguridad comunitaria Quiligura sin miedo año 2023. Un oficio de la dirección de gestión ambiental número 232, revite informe respecto al trabajo realizado en instancias del proceso de estrategia híbriga local. Un oficio de la dirección de seguridad pública y comunitaria número 6.6.9, que entrega informe acerca de abastecimiento de combustible de vehículos y seguridad comunitaria. Y por último, ha solicitado el consejero Miguel Estudillo, un oficio de la dirección de inspección número 6.6, informe que cada vez que se instalan las ferias libres, horas de la mañana, se instalan New Jersey en ambos extremos y un vehículo de seguridad para obligar a los propietarios que arman sus puestos. Eso es todo cuando tengo la correspondencia a la dirección. ¿Vamos a cuentas? En cuentas tenemos dos cuentas. La primera, como es costumbre, informe de contratación y adjudicaciones, al cual voy a dar lectura. Por el decreto alcaldicio número 3.680, el 9 de junio, se adjudicó la licitación pública en una adquisición de inmobiliario para prebásica y básica de la Escuela de Mercedes Fontanilla de Carrera, con financiamiento a la ley CEP. Con el oferente, leo de Eugenia Enrique Jorellana, por un monte de 24.448.550 pesos y va incluido. Por el decreto alcaldicio 3.828, fecha 16 de junio, se adjudicó la licitación pública denominada Término de Obra Oficina de la Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Aseoio Nato en la Municipalidad de Agricultura, con el oferente Sebastián Antonio Romero Fuentes, por un monto de 150.620.521 pesos y va incluido. Por el decreto alcaldicio 3.843, fecha 16 de junio, se adjudicó la licitación pública denominada Subinistro de Luminarias, Materiales Eléctricos y Otros Equipamientos para la Comunidad de Agricultura, con el oferente Reder Chile S.A., por un monte de 80 millones de pesos y va incluido. Por el decreto alcaldicio 3.844, fecha 16 de junio, se adjudicó la licitación pública denominada Construcción Centro Comunitario Villa Los Jardines, con el oferente Constructora Sanar S.A.A., por un monto de 96.136.479 pesos y va incluido. Por el decreto alcaldicio 3.957, de fecha 22 de junio, se adjudicó la licitación pública denominada Adquisición de Cáceres y Colchones Clínicos destinados a personas y o familias vulnerables y que presentan una necesidad manifiesta en la comuna. Con el oferente Open Cluster T.E.C.H.S.P.A., por un monto de 7.023.380 pesos y va incluido. Por el decreto alcaldicio 3.862, fecha 19 de junio, se adjudicó la licitación pública denominada Mejoramiento Patio Centro Adulto Mayor Amancay, como una licitura de nuevo llamado. Con el oferente Ingeniería y Construcción S.A.C.H.S.P.A., por un monto de 19.873.847 pesos y va incluido. Por el decreto alcaldicio 3.890, fecha 20 de junio, se adjudicó la licitación pública denominada Adquisición de Cáceres y Colchones Clínicos y la licitación pública denominada Suministro de Implementación Deportiva para el Óptimo Desarrollo de los Talleres y Escuelas Deportivas 2023. Con el oferente Luis Eugenio Leiva y Baseta, por un monto de 8 millones de pesos y va incluido. Y por último, por el decreto alcaldicio 4.085, fecha 29 de junio, se utilizó la contratación directa para la adquisición de baterías para drones de seguridad pública unitaria en la municipalidad y licitura, con el oferente Aerodine Chile S.A.C.H.S.P.A. de las personas, el número 297, el cual señala, junto con saludar, remito a ustedes el escalafón de mérito vigente para el año 2023 de los funcionarios y funcionarios de la planta municipal, con el fin de obtener su visto bueno para la institución informada del Consejo Municipal. Esperando una buena acogida, se despide lentamente Karen Araya Aranda, directora de gestión de las personas de la municipalidad y licitura. Entonces, este escalafón es el que se hizo llegar a los consejales. Eso es todo cuanto tengo a cuenta, alcaldesa. Perfecto, saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas. Vamos con la tabla. 4.1, bases de postulación, fondo de seguridad comunitaria, que licitura sin miedo, 2023. Alcaldesa, este tema fue visto en comisión de subvenciones, en más de una sesión, presidida por la concejala María Indono, si la concejala quiere hacer uso de la palabra por el reglamento. Sí, gracias, secretario. Solamente complementar lo que el secretario ha dicho, se trabajó en este fondo de seguridad vecinal, fondo para subvenciones, para organizaciones de la comuna. Quiero relevar el punto, el segundo año. Por lo tanto, estas bases, que en el fondo son el reglamento de postulación, ha sido mejorado en tres sesiones, con participación de los concejales y concejalas, pero principalmente ha habido un trabajo desde la dirección de seguridad, primero en su presentación y luego en la acogida de las sugerencias que hizo este cuerpo colegiado de concejal y concejala, con el objetivo de hacer más fácil la postulación, pero también que tenga mayor pertinencia con el fondo, que es un fondo, tal como se dijo el año pasado, un fondo totalmente innovador, y por eso yo creo que hay que valorarlo en su plenitud. Hemos hecho nuevamente consulta a nivel de municipios del país, hay pocos municipios del país que tienen fondos de subvenciones para esta naturaleza, que son los fondos de seguridad, por lo tanto, aquí ha habido un trabajo y que espero que las organizaciones que postulen, que tengan la vigencia al momento que comience la postulación, puedan llevar adelante de la mejor manera esta propuesta de proyecto para sus comunidades. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Sí, alcaldesa. Muchas gracias. Lo que pasa es que como no está en la tabla el tema anterior, el 3.2 de escalafón, no hubo espacio como para hablar de este punto, de este informe que se nos entrega. Yo, sin desmerecer que ya estamos en el otro, pero no puedo dejarlo pasar porque si no se va a diluir durante el consejo. Quiero preguntar sobre el... Lo creo también como para que lo confirme el director de jurídico, que esta información debería haber estado en el primer consejo, en la primera sesión del año 2023. Me gustaría preguntar porque tampoco el año 2022 recibimos esta información de acuerdo a como lo genera la Ley General de Municipalidades. Así que manifiesto la pregunta porque me queda la duda si es que se está cumpliendo con esto, con lo que dice el artículo. No sé si lo maneja, director. Buenos días, señora presidenta, concejales, concejales. En relación a eso, efectivamente, eso es así. Pero eso se informa en la medida que el escalafón se ha aprobado a través de un teléfono cardíceo. Y eso ocurrió recién ahora, más o menos, unos dos meses. Así que, efectivamente, el escalafón se confecciona al 31 de diciembre. Pero después debe de revisarse por parte de la dirección pertinente que esto es de gestión de las personas y ella debe comprobar la legalidad del mismo. Y recién ahí se decreta. Y solo con el decreto que autoriza, el decreto del escalafón de méritos, recién ahí comienza a reaccionar el consejero. Lo que dice el artículo, entonces, ¿qué es lo que se tiene que mostrar en la primera sesión de cada año en relación al escalafón? Tiene que revisarlo, José Luis. Bueno, ya. Perfecto. Gracias, concejal. Director. Buenos días. Alcaldesa. La palabra para continuar con el punto porque estoy leyendo la ley. ¿Le puedo hacer una consulta al secretario? Sí, lo que pasa es que ahora, revisando lo que hizo el concejal Nicolás, tiene razón porque en el artículo 27 sale textualmente, también en la primera sesión de cada año del consejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de méritos del personal municipal y un reporte sobre el registro de personal enviado y tramitado en Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior. O sea que, lo que entiendo es que en el primer consejo del año se presenta cierto el escalafón del año anterior. Me gustaría preguntarle, don Eduardo, cómo se realizaba esto anteriormente también. O si no se realizaba. ¿Cuál es el proceso administrativo de esto? Lo que pasa es que la ley efectivamente lo señala, pero como muchas cosas, por ejemplo, antes decía que la ley señalaba que el Consoc debería pronunciarse en el mes de marzo de la cuenta pública y la cuenta pública se entrega por el alcalde en el mes de abril. Y siempre ha salido sobre la ley, pero nunca se ha cumplido porque es imposible hacerlo, porque como bien señalaba el director jurídico, una vez que está hecho escalafón, debe comunicarse a los funcionarios y hay un plazo para que ellos lo revisen. Entonces, todo eso es un proceso que se demora. Y desde que yo soy secretario municipal, hace más de 30 años, nunca se ha presentado en la primera semana de enero. Son cosas que están en la ley, pero que en la práctica es imposible cumplirlas. Y nunca se ha hecho. Eso es lo que puedo contestarle, don Sergio. Muchas gracias. Vamos con el fondo concursable. Quilicura sin miedo, que este año son 200 millones que se van a repartir entre los postulantes. El año pasado fueron 150 millones y este año se incrementó por la necesidad que tienen nuestras vecinas y vecinos de proteger sus diferentes sectores, sus pasajes, sus villas. Y estamos muy contentos porque hay mucha expectación en cuanto a este fondo. Así que les invitamos a todos los vecinos, vecinas, postular sus proyectos porque aquí les estamos esperando. Y si necesitan ayuda para la postulación, no duden en acudir a la dirección de seguridad porque ahí tenemos equipos que les van a ayudar gustosamente. Buenos días, concejales, concejales, presidenta del consejo, señora alcaldesa. Efectivamente, como lo ha señalado la presidenta de la Comisión de Subvenciones, este fondo concursable tiene el propósito de financiar iniciativas de carácter local que promuevan la seguridad, particularmente con iniciativas de ocupación de espacios públicos, protección de barros y mediante articulación territorial y además articulación en relación a la cohesión de algunas organizaciones. Como lo ha señalado la concejala, efectivamente hubo tres sesiones con la gran participación de los concejales y además hubo tres mesas de trabajo con la dirección de control y además estas bases, a diferencia del año anterior, fueron visadas también por la dirección jurídica. ¿Cuáles son las líneas de financiamiento que se establecen? Son la tecnología, innovación y recuperación barrial desde la seguridad comunitaria y capacitación con enfoque de seguridad comunitaria. Las bases van a estar, si este consejo lo amerita, su aprobación estarán a partir del 14 de julio, el día viernes, vía online y también presencial en las oficinas de la unidad de articulación territorial. Y así como lo señala bien la alcaldesa, hay 14 profesionales dispuestos para guiar, ordenar, ayudar, colaborar y también darle continuidad a los procesos tanto en su formulación como en su ejecución por parte de los y las vecinas que puedan participar. Además señalar que producto de las conversaciones que se mantuvieron en estas comisiones, quienes pueden postular son comités de seguridad ciudadana, comités de administración de condominios y viviendas sociales, de acuerdo a la ley de copropiedad, comités de administración de condominios y también juntas de vecinos. Así como lo ha señalado la alcaldesa, los invitamos a cada una de las organizaciones a participar en este proceso y efectivamente como lo señala la ley tienen plazo de 30 días, su primera etapa y segunda etapa también son 30 días y como lo he señalado también existe una profesional a cargo de estos proyectos que los va a liderar y poder también organizar a los equipos técnicos para la participación y también para el seguimiento de lo que ustedes pudiesen hoy día aprobar si así lo estiman conveniente. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Consejal Gonzalo López tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, quiero valorar el trabajo que realizamos en tres comisiones. Fue una comisión que se contribuyó mucho, también se discutió bastante para poder avanzar y tener la base de estos proyectos para que todos los vecinos y vecinas y organizaciones puedan postular. Aquí quiero valorar el trabajo que están realizando muchas organizaciones territoriales y alcaldesas porque entendemos que en la organización podemos ir disminuyendo lo que es la delincuencia. Quiero enviarle también un saludo a la que hoy día se está sumando a poder postular estos proyectos y la Junta de Vecinos. Creo que también vamos avanzando porque así vamos generando comunidad entre todos y todas y también recordando los espacios también que eso es lo que queremos y disminuir la delincuencia y tener más seguridad en nuestros territorios. Valoro estos proyectos, estos fondos. Esperemos que el próximo año también se vaya aumentando. Le aumentamos 50 millones del año pasado a este año. Esperamos también que el próximo año podamos seguir aumentando entendiendo que hoy día en la agenda la seguridad es súper importante. Eso, muchas gracias. Sí, así es. La prioridad para todas las vecinas y vecinos es la seguridad y estamos apoyándole en eso. Así que se agradece todo el trabajo que están desarrollando también nuestros territoriales que hay una gran cercanía en los diferentes macro sectores. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Concejala Alexandra Arancibia tiene la palabra. Sí, Alcanecio, también quería celebrar esta iniciativa, como mencionaba la Presidenta. Es algo innovador, creo que es muy positivo para la cohesión social. Ahora el equipo va a estar más robustecido que el año pasado porque va a estar a cargo de inspección, a cargo de una mujer joven también, que es positivo, que presentó muy bien y la retroalimentación fue muy democrática. Y creo que esos espacios son importantes. Crear el diálogo, que cada observación se conversara y se respondiera por parte de los profesionales. Lo único que eché de menos ha sido el año pasado, que igual estudiara Dideco o alguien de Dideco, porque eso es lo que tienen con más relaciones con la comunidad, con los territorios. Digamos un espacio donde los vecinos van a poder generar proyectos enfocados en seguridad, incluso con un tope de hasta 5 millones de pesos. Entonces, da la autonomía para que cada comité de seguridad o junta de vecinos pueda también ser parte, tomar las decisiones, que no es fácil, que de repente se exige, pero construir y generar proyectos y que se gestionen. Es todo un trabajo y los vecinos, cuando se hacen parte de esto, también comprenden cómo funciona el municipio. Así que felicito la iniciativa. Gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejala Daniela Puegas tiene la palabra. Gracias. Sí, director, me gustaría que pudiese aclarar el monto de la subvención, por favor, porque en comisión se nos informó sobre otro monto de la subvención. Eso primeramente. Sí. Sí, le voy a pedir la palabra a la alcaldesa con respecto a sí. El año pasado fueron 150 millones, los cuales fueron a juzgar 139 millones. Y este año son 300 millones, dado que efectivamente la alcaldesa nos señaló de que a mayor aumento de comités que teníamos el año pasado, teníamos 30 y aproximadamente 40 comités, hoy día tenemos 71 comités constituidos que podían participar. Esa cifra la relacionamos directamente con lo que ustedes consultaban, cuántos comités efectivamente estaban constituidos. Entonces, en virtud de aquello, evidentemente hay un aumento bastante importante. Gracias, director. Entonces, el monto de la subvención son 300 millones de pesos. Y por otra parte, me gustaría, sí, igual Maya puede sonar redundante, pero creo que es importante el trabajo. Creo que es importante el trabajo que se hizo de seguridad, no solamente por parte del director, creo que Rocío se llama la profesora. Muy buenos días, ¿se escuchan? Muy buenos días, pido la disculpa por el atraso de un inconveniente, pero visto en comisión le quiero, como decimos, aplaudir o felicitar esa parte de la gestión debido a que si notamos que hay más cantidad de gente que está postulando y que está añorando mayor cantidad de seguridad y participación, de verdad lo quiero aplaudir en el sentido de que se pueda doblegar el esfuerzo para poder llegar a mayor cantidad de personas, no solamente llegar a mayor cantidad de personas, sino que también llegar con los fondos para esta cantidad de comités. Solamente eso y subirme las felicitaciones por respecto a eso. Concejal Nicolás Quiroz tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, sumarme también al reconocimiento de esta etapa, de este trabajo, ¿cierto? Que constituye una herramienta más para la comunidad que en los territorios se organiza, ¿cierto? Y que le hacen el frente también a la inseguridad, ¿cierto? A la realidad que se vive en los diferentes territorios. Creo que es importante cómo se va avanzando en esta línea. Por ahí también en la comisión se mencionó que incluso a nivel nacional era un fondo muy pionero, ¿cierto? Muy pocas comunas habían aplicado este fondo. Entonces creo que está súper bien enfocado y se generó en buena hora un espacio de debate, de tres comisiones. Creo que fue un muy buen espacio para trabajar este tipo también de políticas, constituye una política. Creo que es importante también hacer la ligación. Creo que es importante que DITECO no se pierda de estos procesos porque se pueden profundizar más. Lo vimos también con el mapa. Vimos como los proyectos del año anterior estaban situados en el mapa de Quilicura y una de las preocupaciones fue eso, de que donde más... Eventualmente hay más focos. Con el foco ahí de que existen otras necesidades y que a través de esas necesidades el municipio estratégicamente puede llegar y también ayudar a que la gente se organice y pueda postular este fondo. Muchas gracias. Vamos a trabajar junto a DITECO en el despliegue, ¿sí? Para que sepan con territoriales tanto de seguridad, DITECO, incluso con salud, porque estamos haciendo hartas capacitaciones con el equipo de salud que está liderado por Daniel Galdame y estamos bastante contentos también por todos los vecinos que están interesados en esos talleres y vamos a usar todos los dispositivos a la calle para que la gran cantidad de vecinos y vecinas postulen a estos proyectos, porque de eso se trata. Si tenemos esta cantidad de dinero, la idea es que vaya todo a la comunidad y no quede ahí un rezago para próximos proyectos, sino que si tenemos esta cantidad, todo a la calle. Así que todos los que están viendo a través de las diferentes plataformas inviten a sus vecinos, vecinas a participar y también lo ideal es que sean buenos proyectos, proyectos colaborativos y que puedan conversar también con las vías del lado o con el pasaje, con el comité, cosa que vayan abarcando los más grandes sectores de todas las macrozonas, que esa es la idea. ¿Vamos a votación? Se propone al Consejo de Quilicura la base de postulación Fondo de Seguridad Comunitaria Quilicura Sin Miedo, año 2023. ¿Consejala Alexandra Arancidia? Apruebo. ¿Consejala Lorena Ayala? Apruebo. ¿Consejala Juan Pablo Buñós? Apruebo. ¿Consejala Daniela Cuevas? Apruebo. ¿Consejala María Guindo? Apruebo. ¿Consejala Nicolás Quiroz? Apruebo. ¿Consejala Gonzalo López? Apruebo. ¿Consejala María de Estudios Ausente? ¿Alcaldesa? Apruebo. Gracias. Vamos al segundo punto que es la licitación pública denominada suministro de oxígeno medicinal y aire comprimido para centros de atención primaria, SACU y ambulancias. ID 2483211LR23. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, condicional alcaldesa. Voy a presentar la licitación de suministro de oxígeno medicinal para los centros de atención primaria de nuestra comunidad requerente. El objetivo principal de esto, entendiendo que el oxígeno es un tratamiento medicinal para aquellos pacientes que requieren respiración asistida con concentración de oxígeno superiores a la encontrada en el ambiente. Para tratamientos como patologías respiratorias, reanimaciones, pacientes que se ven afectados con patologías obstructivas crónicas, siendo indispensable para nuestro departamento y su dependencia a contar con este suministro de oxígeno. Nuestro objetivo específico es contratar los servicios de una empresa externa que cumpla con todas las normas respectivas para realizar el suministro de carga de oxígeno medicinal y aire comprimido con el arriendo de sus cilindros, dependiendo de la necesidad que surja semanalmente por cada establecimiento. Suministrar oxígeno a todos nuestros centros de la comuna para que los profesionales y técnicos en el área de la salud puedan atender asertivamente todos los cuadros respiratorios y las urgencias de cuidado que acudan a nuestros servicios de atención primaria. Como departamento contamos con un presupuesto y una vigencia del contrato con un presupuesto de 570 millones de pesos y o incluido, lo cual se desglosa en recarga de oxígeno y aire comprimido por 450 millones de pesos y o incluido y el arriendo de sus cilindros por 120 millones. Este contrato tiene una vigencia de 48 meses desde el acta de firma del contrato. Eso es cuanto al requerimiento. Buenos días. Para esta licitación se presentó una empresa que fue aceptada en el acta de apertura, cumplió con todos los requisitos de las bases administrativas y fue evaluada, la empresa es Indura S.A. y obtuvo, de acuerdo a la comisión evaluadora, un porcentaje total de evaluación de 88,5%, como decía la directora de salud, para un contrato de 48 meses de duración por un monto total de 570 millones de pesos y va a incluir. Esa es la presentación que tenemos para el consejo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No, vamos a votación. Se propone al Consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada suministro de oxígeno medicinal y aire comprimido para centros de atención primaria SAPU y ambulancias pertenecientes a la Universidad de Quilicura con el IDO 2483-211-LR23 con el oferente Indura S.A. CRUD 76.150.343-K por monto total de suministro de 570 millones de pesos y va incluido monto ofertado 265.537 pesos y va incluido. ¿En votación? ¿Consejala Alexandra Aranzibia? Apruebo. Gracias. ¿Consejala Lorena Ayala? Apruebo. ¿Consejala Juan Pablo Muñoz? Apruebo. ¿Consejala Daniela Cuevas? Apruebo. ¿Consejala María Indo? Apruebo. ¿Consejala Nicolás Quiroz? Apruebo. ¿Consejala Gonzalo López? Apruebo. ¿Alcaldesa? ¿Sin votación? Apruebo. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a varios. ¿Consejala Alexandra Aranzibia? ¿Quién? ¿Varios? Muchas gracias, don Eduardo. Este patio quería referirme a la sociedad y la comisión de Hacienda, valorar la confianza de mis colegas en el cambio de la presidencia. Esperamos seguir trabajando democráticamente, la idea es que las comisiones también tengan espacios de diálogo, si hay que conversarla, cambiarla, ponerla a disposición por el fondo de la comuna, porque nosotros podemos tener que ser diferente y todo, pero el fondo es trabajar por la comuna, sacar temas adelante, comprender cómo trabaja la institución, pero también colocar las problemáticas de la comunidad, que no son pocas y no es fácil llevarlas adelante y cada uno está acá para llevar ciertas problemáticas, ciertos intereses, que a veces nos cuesta colocarnos de acuerdo, pero de eso se trata la democracia, aprender a trabajar con la diferencia. Quería, obviamente, agradecer a los colegas y quería referirme al plan regulador, que como la comuna sabrá, estamos en un proceso de actualización, yo mandé un oficio realizando observaciones en lo que estábamos, están enviándose oficios, recién ahora en la mañana me acaba de llegar uno, entonces me cambió todo el barrio, porque no habían enviado el documento, pero ahora me doy cuenta que sí se envió, entonces tenemos que esperar a la respuesta de la subsecretaría de desarrollo, porque en este momento tiene que realizarse una consulta indígena, y para eso el municipio tiene que facilitar documentación y ser recepcionada por la subsecretaría para ir procediendo con la etapa, así que vamos a ir informando, y por ello, alcaldesa, también quiero solicitar una comisión, que va a haberse dado por oficio en cuatro semanas más, porque entiendo que estamos muy copados, pero la idea es que estén las organizaciones presentes, para que también puedan hacerle consultas a los profesionales, que sé que tienen muy claro el procedimiento, y poder solucionar ciertas inquietudes y mitos que también se están dando respecto al plan regulador. Y como presidenta de esa comisión, tengo que dar la tranquilidad de que sí se está empujando, sí es súper engorroso, porque es súper jurídico, tiene etapa, y espero que siga la disposición, que así se ha mostrado, de sacar esto adelante, que a veces no es muy fácil, no es muy popular, pero es una tarea que hay que hacer por la comuna. Y lo último que me quiero referir, alcaldesa, es con respecto a la lluvia, que ya es la primera prueba, la reparación de las calles, muchas resistieron bien, sin embargo, mantenemos la problemática de inundaciones. Creo que deberíamos ver la posibilidad de, no sé si hacer estudio, ver el tema de cómo funciona la recepción de aguas lluvias, porque hay sectores que son históricos que se inundan, como Marcoleta con Santa Risa, Ovalle, Bascuñán con los Carreras, y que desde que tengo memoria de la comuna, siempre se han inundado, y sé que hay una disposición a mejorar las calles, a mejorar las condiciones, de que la comuna sea más digna, y creo que todavía nos queda tiempo para reparar eso. Yo creo, alcaldesa, que sí podemos, por lo menos en ciertas calles, darle un cambio, y creo que sería muy significativo buscar la manera de que no se siguen inundando las calles que se inundan siempre. Así que eso quería mencionar en mis varios alcaldes. Sí, con respecto al último punto, concejala, lo hablamos en un consejo anterior, que necesitamos 30 colectores de aguas lluvias en nuestra comuna. Lamentablemente eso no se hizo nunca, no se hizo una inversión, es una inversión mayor, pero lo vamos a hacer. Hoy día ya el equipo de CEPLAN está desarrollando un proyecto para llevarlo a cabo. Quiero agradecer a los equipos que estuvieron desplegados de operaciones, seguridad, porque estuvimos todas las noches en la calle. Y gracias a eso hoy día no hubo gran problema en puntos críticos que había anteriormente. Por cierto, hubo en los que usted menciona, pero no como en otros años o en otras oportunidades. Y eso, la verdad, me tiene muy contenta y agradecida también de la disposición de nuestros funcionarios y funcionarias de esa dirección, porque hicieron un gran trabajo, una gran labor. Ayer partieron muy tempranito también en los diferentes puntos. Y vuelvo a hacer el llamado a la y los vecinos, porque encontramos cosas muy insólitas en los sumideros. Y lamentablemente hago el llamado a que sean responsables también, porque votan lo que les place en estos lugares y tapan los sumideros, las alcantarillas, las cámaras. Ayer habían unas colchonetas. Entonces, ¿cómo no van a colapsar? Hago el llamado también al autocuidado, que barran las vecinas, sus veredas, porque también eso conlleva que se tapen los sumideros que tienen muchas de ellas fuera de sus casas. Así que esto es un trabajo colaborativo. Pero se está trabajando para que el próximo año, al menos, no tengamos los problemas que hemos tenido hasta hoy. Tiempo de la consejera Lorena Ayala. Gracias, secretario. En primer lugar, quisiera saludar a la familia de don Jorge Gómez Auge, un quilicurano fundador de la primera compañía de bomberos, con más de 69 años en el servicio, hijo ilustre también de nuestra comuna. Quilicura se encuentra de duelo, así que mi mamá sentía condolencias. En segundo lugar, también me quiero referir a lo que anteriormente se refirió acá la concejala, saludarla también por la presidencia de la Comisión de Hacienda. Es importante también mencionar este hecho a los vecinos y vecinas que nos están escuchando. El día lunes se llevó a cabo una votación en la cual se instituyó a la presidenta de la Comisión de Hacienda y tenemos nueva presidenta por cinco votos a favor. En tercer lugar, también referirme un poco a lo que pasó en el consejo anterior en cuanto a la situación de los colegios y jardines infantiles de la comuna. Bueno, yo de profesión soy educada de párvulo, me manejo más en el tema de educación, por lo tanto, en esta solicitud también quiero pedir evidencias en relación al tema de la contratación de las personas que están resguardando los colegios y jardines infantiles de la comuna. Porque el día miércoles o jueves en la mañana sufrió un robo a la escuela 336. En cuarto lugar, en relación al funcionamiento también del polideportivo. En el mes de mayo me llegó un informe del presidente de la corporación en el cual la solución que empezará a comenzar en junio. Entonces también me gustaría acá, también lo voy a hacer llegar por oficio, en relación a si hay nuevas, cómo va a ser el protopolo, en relación al uso del polideportivo. Si efectivamente hay un encargado, cómo va a ser la solicitud. Esto a raíz de varias peticiones también de organizaciones en relación al uso del polideportivo. Y por último, saludar también y felicitar a cada uno de los funcionarios que especialmente de operaciones que en estos tiempos de emergencias salen a terreno 24 horas, también a todos los funcionarios que se hacen presente en cada una de estas emergencias. Bueno, eso serían mis varios y lo haré todo por escrito. Muchas gracias. Consejero Juan Pablo Muñoz. Muchas gracias. Muchas gracias. Como primer punto, hacer llegar las felicitaciones a la Corpo de vecinos que vinieron a ver el tema de la actividad de la Plaza de Harry Potter. Estaban bastante contentos y entendieron la llegada del municipio y la corporación a esto de las vacaciones de invierno y lo hicieron partícipe. Hay gente que yo hago llegar a los saludos y las felicitaciones de vecinos que dijeron que lo encontraron muy bonito. Gracias por la actividad pensando en los niños. Además de eso, las calles, estuvimos noche con las lluvias fuera de las calles y vimos que soportaron bastante bien comparado con otra ocasión a pesar de que llovió toda la noche. Y se comportó bien, se puede más, sí se puede más, pero se comportó bastante mejor que la lluvia anterior. También felicito a las cuadrillas que estaban del departamento de la DOM, que anoche estaban, me comuniqué con ellos pasadas 10 de la noche sobre el tema de la iluminaria vía en el sector oscuro, que el día martes y jueves tienen operativo el terreno y se acudieron a los puntos a los cuales mencionaron que vecinos habían enviado. También les doy las gracias y felicitarlos por eso también a la gente de emergencias que estuvo, de operaciones que estuvo en terreno preparándose para esta lluvia. Todo lo que sea seguridad para la comuna, para los vecinos, para nuestra gente, siempre voy a estar de acuerdo. Me encanta el tema de que se invierta mayor cantidad en seguridad. Esto y estas fotos que están aquí son personas que nosotros durante la noche tuvimos un problema, una vecina asaltada. Le quitamos una mochila con armamento, 22 largos, lo entregamos a la 49 de Reineros. Encontramos con objetos para reventar chapas y lo encontramos con madera, con estos típicos palos que sirven para sacar la ropa desde la reja de las casas para el brazo largo que le llaman, con torniquete incluso. Y todo lo que sea seguridad para evitar este tipo de cosas porque esta persona no pudo seguir delinquiendo porque los mismos vecinos organizados de la San Esteban los lograron reducir y evitaron porque esta persona portaba un par de teléfonos, portaba manos libres y documentación para las mujeres. Entonces, todo lo que sea seguridad, director, tenga en cuenta que nosotros, y por lo menos mi voto va a ser siempre a favor de mayor inversión en seguridad para los mismos vecinos de la comuna. Eso y las felicitaciones para la gente de la Cuerpo. Gracias. Consejala Daniela Cuevas. Gracias, don Eduardo. Bueno, quiero partir agradeciendo primero a los directores, no están todos acá, y a las directoras también, porque debo decir que en estos dos años de presidencia de la Comisión de Hacienda ha sido también para aprender muchísimo y en eso es impagable. Durante los dos años asistimos al 98% de las sesiones de comisión, seguido por el concejal Gonzalo López y la concejala Indo, y así para abajo. Comentar también que yo al menos espero que, yo valoro también que los cambios de comisión de las presidencias sean positivos, porque comisiones tan importantes como Hacienda es importante que todas y todos los concejales tengan esa instancia para aprender y para también poder madurar el trabajo que hemos ido realizando. Es una tremenda responsabilidad y qué bueno que la concejala Alexandra lo tenga hoy día y espero que lo valore muchísimo. También espero que cuando se vuelva a cambiar la presidencia sea un argumento quizás mayor que el de la comodidad, porque nosotros esperamos que nuestros vecinos estén cómodos, que nosotros tengamos que gobernar con comodidad o sin comodidad. Y desde ahí yo también decirle a los vecinos y vecinas que básicamente presidir la comisión de Hacienda es eso, solo presidir y dar palabras. Nosotros podemos estar fiscalizando, siendo o no presidentes de una comisión y como pueden ver, la mayoría de este consejo es parte de todas las comisiones y las asistencias de cada uno me imagino que en algún momento podrán ser públicas. Así que eso y ahora voy a pasar a temas que a la gente le van a importar. Que el primero es dar las gracias. Yo también valoro lo que ha hecho Operaciones durante este periodo. Es bastante visible el trabajo que se ha realizado y además hay cosas muy importantes, alcaldesa, que yo al menos ahora las veo y que debo decirlo. El tema de los campamentos en Chile es un tema no menor. Y acá en la comuna existen, aunque muchas veces para muchos son invisibles o no tenemos la capacidad de ir a aportar realmente a lo que significa un campamento. Y ha sido muy duro ver las realidades de esto y Operaciones nos ha ayudado a subir hasta la punta del cerro los sacos de arena. Y este es un trabajo que quizá no es popular porque quizá la gente que está aquí, que la mayoría es migrante, no vota en Chile. Pero cuando hablamos de dignidad y de preocuparse de los campamentos es eso. Es realmente querer hacer las cosas. Así que yo valoro mucho eso también a Social que ha estado haciendo ese trabajo. Voy a pasar al tema de ferias. Quiero comentar que el saldo inicial de caja de la Municipalidad de Los Espejos es de 23 mil millones de pesos. En cambio, el saldo inicial de la Municipalidad de Quilicura es de 59 mil millones de pesos. La cantidad de ferias en ambas comunas son muy similares. Y a raíz de aquello es que la gestión municipal de la Comuna de Los Espejos decidió erradicar algunas problemáticas que por mucho tiempo habían podido ver y que no solamente preocupaban a la comunidad que es feriante y que además vive en la comuna, sino que también a la comunidad que es usuaria y que es cliente de la feria. El primero fue el lucro que se genera en ferias y persas con los servicios higiénicos y que deben estar dispuestos a lo largo de las ferias y persas, que esto depende de las ordenanzas municipales de cada municipalidad, valga la redundancia. Y el otro es el estado de los baños de las ferias y de los persas, que hoy día lamentablemente también eran deplorables en la Comuna de Los Espejos. Ahí hicieron una licitación con esos 29, 23 mil millones de saldo inicial de caja, que casi nos triplican, y sí lograron una licitación que llegó a darle dignidad a los feriantes. Lo digo porque hoy día, más allá de quien está en el presupuesto municipal, creo que no se puede cerrar, de verdad no nos podemos cerrar a esta conversación. Llega el metro, van a haber pistas exclusivas de buses, y eso va a significar cambios también de las calles de los feriantes. Y entonces hoy día, preocupémonos, pero preocupémonos de manera integral. Hoy día los vecinos que son parte de las ferias tienen que usar baños y luego esta orina se sale por el piso. Y ellos no pueden solucionarlo. Esto no va a bastar con comprar baños, porque ¿quién va a administrar estos baños? ¿Quién le va a poner químicos a estos baños y dónde los van a guardar? Yo espero que la gestión municipal hoy día esté dispuesta a dar esta discusión más allá de que no esté de acuerdo. Porque cuando hablamos de democracia, también se trata de escucharnos más allá de cuáles sean las posturas. Esa alcaldesa, gracias. Fernando Eduardo, gracias. Gracias, concejala. Bien, el tiempo de la concejala. Perdón, la concejala, Mariendo. Parecido, Eduardo, con la garganta, digo. La garganta, usted pelado, yo no soy pelado. Quiero partir retomando la aprobación del suministro de oxígeno medicinal y aire comprimido para los centros de atención primaria, SAPU y ambulancias pertenecientes a la municipalidad de glicura. Lo aprobé, tal como lo han hecho en su totalidad, lo presente en esta comisión. Porque entiendo, entiendo y yo creo que es fácil de verlo, de apreciarlo, de que el oxígeno es un elemento primordial en un servicio de salud, ya sea en las ambulancias, en los SAPU, en los CEFAL, en donde se utiliza, incluso en ocasiones también en la atención domiciliaria que hay. Por eso que yo creo que este consejo lo aprobó en su totalidad. Pero quiero, además de esta aprobación, decir lo que ya he dicho en ocasiones anteriores, en escasas ocasiones, pero lo he reiterado cuando se ha dado. Yo como concejala y en todo mi periodo, mi trayectoria, no estoy de acuerdo y no me parece cuando las compras exceden los periodos alcaldicios. Lo dije anteriormente y también lo dije en otra compra anterior. A mí me parece, a mí me parece, que los consejos y la gestión municipal se deben poner como tope el periodo de ejercicio. En casos tan extremos como este, y por eso que yo aprobé, porque ahora no me estoy diciendo, sino que estoy fundando el por qué aprobé, porque son de casos extremos. Además, hice la consulta en comisión y entiendo que la empresa Indura S.A. es una empresa monopólica a nivel, no de región metropolitana, sino que de país. Por lo tanto, se ve pocas posibilidades de tener otro oferente, de que haya otra posibilidad. Pero de todas maneras lo quiero dejar dicho, alcaldesa, porque creo que es bueno. La gestión municipal tiene un tope. Hay necesidades que, por cierto, exceden y van para siempre, porque el oxígeno lo va a necesitar cualquier gestión municipal. Para mí, para mí, criterio es bueno que las gestiones municipales se enmarquen, mientras puedan ser también custodios y procuradores de un presupuesto. Y nosotros, esta gestión municipal la tiene hasta el año 2024. Bueno, de todas maneras, la aprobación está, yo voté conscientemente, pero yo quería dejarlo dicho. Lo segundo, que efectivamente hubo lluvias, la comuna soportó bastante bien la lluvia, a pesar de los focos que aquí se han nombrado. Pero quiero también hacer un poco, porque uno ve lo que va pasando, lo que va ocurriendo. Quilicura ha tenido, tiene una construcción, y aquí seguramente que el don tiene todos los detalles. Quilicura se construye históricamente desde lo que es el eje Panamericana Norte, hoy día Ruta 5 Norte, no es cierto, se construye hacia el poniente. Y hay una cantidad de declive, de declive, que ha hecho muy difícil que todos los colectores sean suficientes. Se construye uno y se necesitan dos o tres, se construyen esos tres y van a faltar otros tantos más. ¿Y por qué? Porque no hay que olvidar que estas tierras, y muchas veces el concejal Quirón lo ha nombrado, hablando del patrimonio, de la historia de la comuna, eran tierras cultivables, que absorbían todas estas aguas que venían desde la zona oriente, y hoy día, con todo el crecimiento habitacional que ha habido, y el pavimento, ya no tenemos esa zona de absorción, a no ser los espacios que están delimitados aún, y que ojalá permanezcan como los humedales. Entonces, creo que es una tarea de mirada también de futuro, para que de verdad las tierras de Guilicura puedan seguir, la comuna de Guilicura, porque tierras ya casi no le quedan, puedan ser lo más habitables posible, y en una situación de calidad para todos los vecinos. Y hablando de todo lo que es la infraestructura, quiero decir que los vecinos de toda la zona de La Violeta están muy contentos, porque por fin se hizo la demarcación, algo que ellos tenían dudas, pero se hizo la demarcación, y también han agradecido, porque por aquí se les avisó que esperaran, se cumplió hoy día, ellos están aprovechando una vía, que yo creo que por muchos años no se habían tapado unos hoyos feroces, que casi impedían el tránsito en ellos. Así que están agradecidos, y yo me comprometí en que lo iba a decir hoy día también. Así que muchas gracias. Gracias, consejero. Consejero Nicolás Quirós. Muchas gracias, don Eduardo. Bueno, quiero partir también, felicitando a los equipos de emergencia, que se emplearon durante todo el día ayer por la comuna para limpiar distintos sumideros, ¿cierto? Bueno, esto es una labor clave para evitar los anegamientos, y bueno, yo creo que en ese mismo contexto creo que es importante escuchar a este grupo, lo que se ha mencionado, no solo con los profesionales, sino con los funcionarios que están en el terreno y conocen. De alguna forma la comuna mejor que nadie. Por otro lado, creo que es súper importante, estuve mirando, creo que fue incluso después de ustedes, a los equipos, y de verdad una labor súper importante, que a veces pasa desapercibida, pero es una labor al más de dura, que es súper loable, y que es importante que se mencione también. Así que, de algunos saludos a los trabajadores. Y por otro lado, también pedir que, por favor, se mantenga también los elementos de protección personal, sobre todo los que tienen que ser renovados cada seis meses para los trabajadores. Por otro lado, en relación a los trabajos de pavimentación en La Marcoleta, quiero solicitar, porque la preocupación que me han manifestado algunos vecinos del sector, la presencia de seguridad comunitaria, ya que a raíz de los mismos desvíos, se ocasionan algunas situaciones de peligro, o posible accidente, que por los desvíos se colocaron unas vallas súper débiles, que se caen fácilmente. Entonces, es importante la presencia de seguridad comunitaria para evitar que, no sé, algún vecino inescrupuloso, que no respete el desvío, de alguna forma tome la otra vía, y pueda ocasionar algún accidente. Por otro lado, también quería mencionar algo que lo vimos en la Comisión de Salud. Bueno, esto que me voy a mencionar no constituye una alarma, sino constituyen datos en relación a la esperanza de vida, ¿cierto? Corroborada con las cifras INE. Incluso se pueden confirmar también, por ahí también hay cifras en relación al COVID, en relación a cómo golpeó a la Comuna esto. Y quiero mencionar que es súper importante para las diferentes políticas públicas de la Comuna que establecer esto, adoptarlo como una problemática que se tiene que enfrentar y que muchas de las actuales políticas deben ponerse a disposición de esta problemática. Creo que es preocupante que según estas mismas cifras del INE, ¿cierto? En Quilicura los hombres tengan una esperanza de vida de 62 años y por otro lado las mujeres tengan una esperanza de vida de 71 años, mientras que en comunas como Las Condes o Los Arnecheas las personas viven 74 o 78 años. Creo que hay una situación que debe tomarse en cuenta. Yo también hablé en la Comisión de la situación del agua, por eso siempre continuamente pido un continuo análisis de la situación hídrica de la Comuna, no tanto por la cantidad que existe, sino la calidad. Por ahí también compartí a la Administración Municipal información referente a unos planes que generó Aguas Andinas en el 2012, porque efectivamente la Comuna tenía niveles de arsénicos que no cumplían con la norma. Se autorizaron estos niveles durante un tiempo, lo cual me preocupa ante la ligación de esta esperanza de vida tan corta de Quilicura y las enfermedades que también pudieron estar ligadas. Creo que hay que hacer un ejercicio de análisis profundo y disponer, sobre todo de estos instrumentos como el Pladeco, que quedaron eventualmente abiertos para poder profundizar ciertas políticas y también tomar una postura institucional y solicitarle al gobierno aquí las condiciones que permitan también desarrollar las diferentes atenciones, abordarlo también desde una mirada de género. Yo creo que el nivel de vida tan bajo de los hombres también tiene que ver con ese machismo de que prácticamente los hombres no se enferman y no van al doctor cuando en verdad vemos una situación también preocupante y que también se tienen que hacer cargo. Así que yo creo que es importante solicitarle al gobierno central todas las herramientas, todos los fondos pertinentes para que la comuna con la experiencia de vida más baja de verdad le dé frente a esto y pueda hacerse cargo de esta problemática. Eso. Gracias, consejero. Consejero Gonzalo López. Gracias, secretario. Bueno, en mis varios quiero referirme y quiero reiterar la preocupación que tengo con respecto a la plaza de Bolsillo que se encuentra en las Petunias con calle San Luis. Es un proyecto del Servio al cual tenía fecha de entrega el año junio del año 2021 con un presupuesto de más de 100 millones de pesos al cual vemos más de dos años que ese proyecto no ha terminado. Voy a reiterar esta preocupación porque los vecinos del sector necesitan dignidad. Necesitan dignidad, necesitan tener su plaza, eso es la noche de una boca de lobo muy oscura al cual yo responsabilizo totalmente al Servio, al MIMBU. He oficiado a las respectivas instituciones con este tema y de verdad que estoy bien molesto con esto. Lo he también manifestado en mis redes sociales al cual también se han comunicado conmigo y hace dos meses aproximados, o sea, dos semanas aproximadamente retomaron los trabajos pero solamente se han instalado dos juegos antiguos y de verdad que es una burla. es una burla porque son juegos que lo instalan para, embalados lo instalan para que también se promueve algún tipo de robo y la empresa desentenderse de esa plaza. He oficiado también a la municipalidad para que también como gestión estemos pendientes del trabajo. Lo oficie en el consejo número dos, oficio número dos y el oficio número cincuenta para que veamos cómo lo podemos generar o resolver o quizás tener una copropiedad o que los fondos del Servium pasen al municipio y nosotros podemos administrarlo. Insisto, es una responsabilidad totalmente del Servium pero nosotros como municipalidad, como gestión debemos también presionar para que ese proyecto termine porque ya ha sido más de dos años y de verdad que ha sido muy preocupante. por otro lado también quiero mencionar quiero mencionar y también quiero valorar el trabajo que se está realizando en el BEM. Hoy día se está viendo algo bonito totalmente histórico en nuestra comuna. Se comenzó el día de ayer con los concursos de alta dirección pública y que efectivamente hoy día es un tema totalmente transparente y están participando los docentes de alta evaluación para que sean parte de esta evaluación docente para nuestros director y directoras que pueden ocupar el cargo en cuatro establecimientos de la cocinación. Yo aplaudo esta instancia y creo que lo que queremos todos es transparentar los procesos administrativos y que bueno que se hagan esta gestión de una alcaldesa. Felicito ese tema entiendo que son cuatro direcciones de cuatro establecimientos el estado de Michigan Mercedes Fontesilla Bucará de la Sana y Liceo José Miguel Carrera. Así que yo creo que cuando hablamos de educación y educación pública refinamos un estándar mayor y subamos también un poco el nivel. Y por otro lado quiero mencionar y no quiero dejar pasar este espacio para ver la preocupación y que la misma línea de educación y prestarle todo el apoyo. Sabemos que este espacio igual es un espacio también comunal pero hoy día lo que se está viviendo a nivel país con la acusación constitucional con el ministro Marco Antonio Abla ¿está bien? Bueno justo estaba aquí hablando de las dos ministras que o sea dos diputadas que están retrocediendo totalmente y han hecho temas nefastos contra la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Abla Abla quería mencionarlo prestarle todo el apoyo de verdad que para nosotros que queremos avanzar en la vocación pública yo creo que esto es totalmente un retroceso por los argumentos que se están dando dos diputadas de la nación con respecto a su tema hasta personal quería destacarlo acá en la mesa alcaldesa y también al consejo municipal y también para que los vecinos y vecinas de la comuna sepan y por último quiero hablar sobre el tema como representante del consejo municipal al consejo de seguridad pública comunitaria me preocupa un tema que está pasando en la comisaría de Quiricura que hace tres días se está cayendo mucho el sistema de denuncias desde el día sábado sábado, domingo, lunes no hubo sistema y estaban mandando carabineros estaban mandando a comunas más cercanas a generar las denuncias a nuestros vecinos y vecinas de Quiricura hoy día en la mañana fui a corroborar también porque uno cuando habla tiene que hablar con una base y efectivamente hoy día está el sistema muy intermitente así que lo dejo también para que podamos oficiar también las instituciones correspondientes para que este sistema de denuncias mejore sabemos que la denuncia también va a un tema de evaluación y de ver cómo estamos en la comuna y lo que se evaluó la vez pasada por el tema de calles sin violencia fue con respecto a la denuncia y al homicidio eso es que les muchas gracias muchas gracias concejal se termina la sesión que estén muy bien gracias a todos gracias a todos